Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Días en la Cocina, la cocina de todos ustedes. Pues ya se acabó Halloween y ¿qué vamos a hacer con el relleno de nuestra calabaza? Pues aquí, ¿no sabes qué hacer con el relleno de tu calabaza de Halloween? Tienes que ver el video. Yo sé que te vas a sorprender de ahí los resultados. Sin más, vámonos al video. ¿No sabes qué hacer con el relleno de tu calabaza de Halloween? Tienes que ver todo el video hasta el final. Mira, a mí me regalaron el relleno de la calabaza. Yo la calabaza no la tengo como tal, me la regalaron. Y a este relleno le voy a agregar piloncillo y como medio litro de agua. No vamos a cubrir todo el relleno de la calabaza porque va a tirar caldito, va a soltar agüita. Vamos a agregarle piloncillo, vamos a agregarle canela y unos clavos de olor. Y esto lo vamos a llevar a cocer por algunos minutos. Créeme que te va a encantar el resultado de esta receta porque además es un postre delicioso. Y puedes aprovechar las semillitas como un postrecito adicional en tu relleno. Todo lo vamos a cocinar a fuego medio bajo porque si no se te va a pegar. Si no tienes una cazuela de cobre puedes utilizar una olla de peltre o una de doble fondo. Tenemos que estar moviendo constantemente porque esta calabaza no va calduda. Va así seca, un poquito seco como estás viendo en el video. Ahorita vamos a probar a ver si ya está nuestra calabaza y pues no. Todavía no está, tenemos que darle más tiempo. Mira, aquí ya pasaron 10 minutos más y ve, ya está listo nuestro postre. Créeme que te va a encantar esta delicia. Esto lo puedes probar con leche natural, puedes usar cualquier tipo de leche. Y si no te gusta así de dulce puedes agregarle un poco de leche condensada. El dulce depende de como a ti te guste. Pues ya sabes que si no sabes qué hacer con el relleno de tu calabaza de Halloween, pues aquí yo te digo que hagas. Créeme que te va a encantar. Si esta receta te gustó, nos vemos el próximo martes y viernes en más días en la cocina. Nos vemos. Bye, bye.